Tan solo un adicto, un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito, un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo, o me caería al suelo, por ti amor, oh no Tan solo un cachito de tu corazón Un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Un adicto de tu corazón Pedirle a mi cabeza, que deje de pensar en ti Es casi como pedirle a mi corazón que deje de latir Más bien olvida eso, no lo repitas eso, te pido amor Tan solo un cachito de tu corazón Un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un adicto de tu corazón